No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar A pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final, qué más habrá Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar